Hola, ¿cómo están? Nunca les pregunto cómo están. Hola, yo soy Amaranta y en este video les voy a enseñar el camino de Copilco a Seúl. Esta idea me vino porque la gente no sabe cómo llegar de Copilco a Seúl y uno pensaría que es muy fácil, pero me acuerdo que la primera vez fui con mi mamá y o sea, como que exploramos y vimos así como, oh, así funciona esto. O sea, no es tan fácil. Copilco tiene dos salidas nada más, bueno, tres salidas y podrías salir del otro lado y confundirte. Entonces, ya una vez que le agarras la cosa es muy fácil, pero bueno, igual les voy a explicar. Les voy a dar un pequeño tour. Vamos a ir caminando desde Copilco hasta la FAC Filos y luego esperen en el siguiente video. Muy bien, pues ya estamos en Copilco, bajamos por fin. Aquí es muy fácil, la verdad solo tienes que seguir a la gente. La mayoría de la gente va a Seúl, pero bueno, gracias a todas las fuerzas que hoy en esta escalera siguieron la regla de que a la derecha si te paras y a la izquierda si quieres rebasar. Entonces, pues salimos. Si vienes a la área de mujeres, es la salida que luego está hacia la izquierda. Ahí está. Hay dos salidas. Hacia la izquierda es la que hoy me atajo, que han visto en mis vlogs. Y hacia la derecha es la que te lleva aquí, saliendo por los Tres Poblanos. Me gustan mucho los Tres Poblanos. Bueno, me gustaba ya, siento que la comida no es tan rica, pero es que una vez mi hermano y mi papá fueron conmigo a comer ahí y pues éramos los Tres Poblanos, comiendo los Tres Poblanos. Ya sé, muy chistes. Entonces aquí va siguiendo toda la gente. Perdonen que mi cámara no puede estabilizar muy bien la imagen. Miren, pasa ese gemartel. Pero traté de estabilizarlo con el programa y entonces todo se vio muy feo. Nada más se veían como los autos y pues eso no tiene sentido. Entonces perdónenme que se vea tan feo. Ya me voy a comprar algo mejor cuando pueda. Aquí en la esquina, no sé si vieron, había un café. Está cerrado ahorita, es el gran café helado de Copilco. Aquí hay mucha pizza. A mí me gusta esta que ven aquí, naranjita a la izquierda. Y pues nada. Ah, en la esquina que sigue es donde yo imprimo. No sé por qué no se ve tan bien, pero ahí es donde yo imprimo. Luego pues seguimos caminando. Aquí hay varias entradas, como les señalo hacia allá. Puedes entrar por mis lugares, pero a mí me gusta entrar luego en la primera. Y vámonos. Este lugar está increíble. Al de todos los puestos que te puedas imaginar. Y hay mucha comida barata. Y luego aquí empieza el paseo de la salmonella. O salmonell algo. Primero aquí, creo que se llama paseo de las facultades. Y hay muchos lugares para imprimir. Hay muchos lugares donde compras libros. Miren, hay copias, hay impresiones. También aquí ya hay comida. Venden ensaladas. Venden, creo que hamburguesas. En la esquina hay jugos. Hay café. Hay chocolate. Hay pan. Hay donas. Pues sí, básicamente. Y venden muchas de esas como... Chacharan, así como monederos chiquitos. Cosas de papelería. En esos puestos amarillos, sí. Miren, aquí están las ensaladas que les digo. Nunca he probado una. Ah, venden cosas como de memorias. Y pues también hay muchos lugares de tesis. Oh, sí. Más para allá, hacia donde no fuimos, es donde está el paseo de la salmonella. Y ahí es donde hay muchos puestos. Ahora ya están todos bien cool. Pues con un puestecito bien establecido según. Y ahí es la salida de medicina. Pero les hice un zoom para que vean que el Pumas me fue. Así que dije, pues ya mejor caminamos. Esto que está aquí enfrente. Miren, ahí está la parada. Digo, la salida de medicina. Y aquí está medicina. Esto que ven aquí es la Facultad de Medicina. Muy bien. Si ustedes quieren estudiar en la Facultad de Medicina, ahí es donde van a estar. Ahí, en los pastos que ven aquí. Vean qué bonitas son las jacarandas, amigos. Amigas. Vean, qué precioso. A mí me encanta porque se mezcla el color de las jacarandas, el color de las rugamilias. Ay, todo muy bonito. Y pues ahí vienen los Pumas. Aquí es donde pasa la ruta 7, la ruta 9, la 1 y la 5. Y también pasa la especial, pero no hace parada aquí. Medicina. Esta es la parada de odontología y es donde tú te debes de bajar si quieres ir a Copilco. Miren, ahí va toda la gente caminando hacia Copilco. Es que la parada de medicina de regreso está hasta la vuelta. O sea, de ahí va a estar por la salida donde salimos. Ajá. Pero de regreso hacia el metro CEU está hasta la vuelta. Entonces todos preferimos bajarnos de odontología y nada más caminar y salir por ahí. Y pues, obviamente, esta es la facultad de odontología. Esperen, esperen. Ya la voy a presentar. Tic-tac, tic-tac. La facultad de odontología. Y aquí estos pasitos siempre están llenos de gente. Hay gente de todos lados aquí en los pasitos. A mí no me encanta. Se ve como que ya estás muy a la salida. Pero siempre hay gente ahí y se ve muy bonito. De hecho, pues, obviamente no voy a grabar a las personas. Pero ahorita había un papá con un bebé ahí jugando. Y fue una cosa muy adorable. De verdad los vi y dije, ajá, qué bonito. Y bueno, aquí hay otra entrada. Aquí ven la cebra. Da a otra salida que es la salida de economía, creo. O sea, a la derecha hay varias salidas. Como les decía, tú puedes entrar por cualquiera. Pero yo prefiero, pues, entrar por la primera. Vean qué preciosas bugambilias. Zoom hecho con cámara de poco profesional. Pero es que están preciosas. Aquí hay otra parada. Es la parada de economía. Aquí, si vas hacia allá, llegas a las islas. Y... Tan, 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 tan. Aquí se me olvidó enseñar con mi mano la facultad de economía. Pero ahí está. Facultad de economía. Ha sido más chueca la toma. Ya, perdónenme. Nunca más vuelvo a hacer un video tan feo. Ahí hay otra salida. Y esta... Sí, sigue dando... Pues, te da un poco avenida universidad. Si caminas, entras en la calle de Lox. Y caminas, y caminas, y caminas. Vas a entrar por ahí. Es que parece que vas entrando a una calle con casas. Pero si sigues derecho, entras aquí. Es un poco complicado. Ya les voy a enseñar otras maneras de llegar a Seúl. Porque yo las descubrí... No, no cuando entré. Y cuando las descubrí, no sé. Y mis segundos al mes, les dije... ¡Guau! Por aquí también puedo entrar. Tal vez ustedes no son tan despistados, ¿verdad? Pero... Pues, igual se los voy a enseñar. Miren, muchos taxis. Hablando de taxis, hay taxis colectivos. No lo olviden. En Seúl. Y cuestan 6 pesos. Tiene banderita amarilla. Ajá. Están chidos. Pero bueno, ya llegamos a la parada de derecho. Eso quiere decir que de este lado tenemos derecho. Ahí he estado tratando de grabar un poquito del... Estacionamiento de derecho porque tienen un gran estacionamiento. Pero gigantesco. Pero bueno, Facultad de Derecho. Donde va mucha gente rica. Por eso tienen un estacionamiento gigante. Por cierto, la cebra que acabamos de pasar... No sé si la vieron de este lado. Esa cebra. Esa cebra. Esa cebra. No sirve el semáforo. Siempre está en amarillo o en ámbar, como le digan. Y miren. Aquí, si sales por esta salida donde está entrando la gente. Llegas directamente a Avenida Universidad. Por donde estaba el... Superama. Donde toda la gente compraba alcohol, por cierto. Y ahora estuvo el V-Grant. Pero que no se hizo. Lo que sea. Por ahí sales. Hay una gasolina de la gana también. Pero les estaba contando que ese semáforo no sirve. Y siempre está en amarillo. Y entonces... También para los peatones está en amarillo. Y si hay cebra, el peatón tiene prioridad. Pero no. La gente no lo acepta. Y casi te atropella siempre ahí. Y bueno, suma el sepe. El sepe está enfrente del lado derecho. Pero del lado izquierdo tenemos a la gran facultad de filosofía y letras. Eh, aplausos por fin, digamos. Por cierto, este día llegué tarde a mi clase. No tanto. Pero bienvenidos a la Fafilos. Con las nuevas rajas de Lángora. Y... Muchas gracias por ver este video. Espero les haya sido útil. Aquí abajo déjenme en los comentarios si ustedes quieren que les explique el camino a otro lugar. O sea, yo estoy grabando la ruta de los Pumas. Para que puedan verla después también y no se pierdan. Solo las más populares de las que yo ocupo. Pero déjenme aquí abajo si específicamente tienen duda con alguna ruta para que yo haga ese video. O si quieren saber cómo llegar de algún lugar a otro lugar o lo que sea. También vamos a dar un paseo por las facultades. Pero eso será en el siguiente video. Así que nos vemos en la próxima. Bye. 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 ¡Gracias!